Estas son las 24 por segundo menos. El viernes sabemos que la mejor manera de comenzar el fin de semana es con de película. ¡Comenzamos! No, este charro no está loco, porque su caballo canta un par de sinvergüenzas. El amor de esta mujer la hace única, la maestra inolvidable. Tenemos dos películas de esas que no puedes dejar de ver, Cinco en la cárcel y Hay amor, como me has puesto. Tenemos una clásica del cine mexicano con toda una diva, Marga López en Cuentan de una mujer. Y como ya es tradición aquí en de película, tenemos para ustedes un gran estreno, la historia de una herencia y la obsesión por encontrar un tesoro que guarda, el misterio de Trinidad. Esta vez, el múltiple se lleva a Lupita a probar suerte al otro lado. Adiós, lagunilla, adiós. Si comenzaste el fin de semana de forma espectacular, deja que veas el sábado, aquí en The Película. Estas fueron las 24 por segundo News.